Los negocios establecidos e informales en Chiautempan podrían registrar hasta un crecimiento del 50% en sus ventas por la temporada de las fiestas patrias, así lo adelantó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en este municipio, Verónica Cuapio. Explicó que los negocios de adornos para los festejos del 15 y 16 de septiembre son los que ven el incremento más significativo, sin embargo reconoció que al menos un 40% es informal. Explicó que los comerciantes saben que esta es una de las temporadas altas previas a las últimas dos del año, en las que los panaderos y vendedores de adornos también pueden reactivar su economía. Señaló que antes del mes de noviembre la Canaco Servitur en Chiautempan buscará que los negocios informales se afilien a la Cámara y accedan a los beneficios de contar con capacitación y ser acompañados para la búsqueda de financiamientos. Ahorita se considera una derrama muy fuerte en cuanto a lo que es septiembre, las fiestas patrias, todos santos, que es muy fuerte y sí nos va a soltar, pero son un 80% por todo lo que es el mercado que se pone, pero no son mercados ya constituidos en línea. Lo que a nosotros nos interesa es que todos ya estén en forma directamente, pero sí es mucho, mucho más el ambulantaje. Dijo que los artículos que más buscan los ciudadanos en esta temporada son los trajes típicos mexicanos de Adelita para las niñas, banderas de diferentes tamaños, sombreros mexicanos y accesorios como bigotes, además de un lugar donde cenar el 15 de septiembre. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.